Vamos a estar comentando lo sucedido con Deluxe porque finalmente él ha aceptado asistir a la tertulia de Giver Reviews, el tío Chur, Tartaja y Tommy Bragg. Así es amigos, este lunes 24 de junio estaremos viendo a Deluxe comentando su polémica y soltando más cositas en contra de Dallas. Por lo visto las cosas no han terminado bien y vamos a ir por orden, dice Deluxe, el próximo lunes por la noche iré a la tertulia del tío Chur y sus amigos, Javi no te me vayas a poner celoso que hay Deluxe para todos. Ojito al lato amigos, ojito, porque Deluxe va a estar con esos cuatro que constantemente sueltan barbaridades, así que muy posiblemente Dallas esté atento a esa tertulia. Así que bueno, va a estar muy interesante seguramente veamos, a ver, no creo que veamos a un Deluxe así violento y tal, sino un Deluxe educado y todo el tema. El caso es que va a decir cositas que muy posiblemente a Dallas, porque Dallas es muy fácil de hacer enojar, no les gusten y pues quien sabe si suelta algo más. No sé, no sé, te preguntan el próximo lunes es pasado mañana o te refieres al lunes siguiente a este. Lunes 24 de junio, perfecto eh. Que vaya Javi también, por mi genial. Bueno, Javi, eh, creo que nos lleva muy bien con cierta gente esa tertulia eh, Javi no sé eh. Bueno, además creo que Javi dijo que no iría a esa tertulia, además tengan en cuenta que esa tertulia sí o sí va a decir cosas malas de Dallas, por lo que a Javi no sé si le sea rentable ir a esa tertulia. Para que también tenga que soltar cosas en contra de el pambisito, así que muy posiblemente no lo veamos. No, no, no. ¿Qué pasa? Pues que en realidad, como ya muchos saben, el viernes fue la tertulia y habían invitado a Deluxe, sin embargo él no asistió. Giver le revela que iba a estar Deluxe en la tertulia, pero al final le dijo que había hablado con Dallas y aparentemente va a borrar el video. Y que no quería armar polémica. Así es amigos, por un momento Deluxe confirmó que iba a conversar con Dallas y así llegara a un acuerdo para que, pues en este caso el pambisito borrase el video de Deluxe, digo de Deluxe el falso. Que fue subido al canal secundario Dallas sin filtros. Sin embargo, al momento de hacer este video, no ha eliminado el video de Deluxe el falso y cuenta con 252 mil visitas. Así que muy posiblemente no hayan llegado a ese acuerdo y Deluxe ha tomado la decisión de asistir a la tertulia. ¿Qué no está aquí Deluxe hoy? Nadie va a... Yo hablé con él ayer, justo estaba en el stream, le escribo, me responde, estábamos hablando y le digo, ¿querés venir? Me dice que sí. Y después le hablé y le digo, lo tenemos mañana y me dice, hablé con Dallas y parece que va a borrar el video, así que no quiero como armar polémica de esto. Sí, él dijo, él dijo, él dijo que no quiero una guerra personal contra Dallas. El video sigue. Esto sí, no tengo intenciones de realizar una guerra contra Dallas. Esto no fue Deluxe contra Dallas, sino Deluxe contra Pambi. ¿Y qué más dijo? Quiero recomendarlo. Yo igual no comprendo la postura de Deluxe, de esto lo vamos a hablar más. Después de que te tira a las que te tira, nada de tratarlo bien al tipo. Porque tratarte de racista, de lo que le hiciste a tu ex, cuando empezó a meter a la ex y empezó a meter tanta cizaña con eso, está Dalas, estás completamente fuera de lugar. Ya estás totalmente loco. Aquí está. Voy a tratar de ser claro y conciso para zanjar la polémica con Dallas y Pambi. En primer lugar, creo que el debate no debería ser Dallas vs Deluxe, sino Pambi al final del día. Todo lo ocurrido esta madrugada fue el resultado de compartir públicamente mi honesta opinión sobre Pambi y Pambi 2. Y en segundo lugar, considero que el video de Dallas contiene difamaciones y ataques personales completamente improcedentes y desproporcionados hacia mi persona. Además, no comprendo de qué modo ayuda Pambi tratar de desacreditarme a mí y no a mis argumentos. Ad hominem. En tercer lugar, y siento decepcionarlos, no tengo intención de empezar una guerra con Dallas ni con nadie. Creo que a estas alturas ya hay suficiente contenido público, tanto por su parte como por la mía, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Finalmente, quiero agradecer a todos por el apoyo recibido y deseo que sean felices. Deluxe. Parece que el entrevistador terminará siendo entrevistado, ¿eh? Deluxe, que entiende un podcast, va a ir a... A ver, esto no es un podcast ya, pero... Me entiendes, ¿no? Dice... Tartaja le da la razón a Dallas en que estuviera molesto por lo de los podcasts donde Deluxe entrevistó a Ricky, Edith y Gibbon. Dice que lo que pasa es que Ricky nunca insultó a Dallas, no imputó delitos, simplemente dio su punto de vista en la polémica entre él y Dallas. Y Dallas exageró toda la narrativa. Bueno, ya sabemos que él siempre exagera todo. El caso, señores, es que por lo visto Deluxe no quería. No quería ir a la tertulia porque tenía la esperanza de que iba a solucionar todo con Dallas. Sin embargo, finalmente Dallas parece que no va a borrar el video. Va a sacar más cosas de Deluxe y obviamente Deluxe tendrá que hacer algo. No podrá quedarse callado. Y pues creemos que además de hacer un directo con Javi, también está la opción de hacer un directo con ellos cuatro. Que son streamers, bueno, canales de salseo que llegan a mucha gente. Como a mí. Y pues no sé, Gibber con dos mil. Tio Chul con mil. Tartaja con quinientos. Omi con, creo que con cien. O sea, gente que llega, llegan a mucha gente y luego esto lo comparten en Twitter y tal. Entonces aquí Deluxe, pues sus palabras van a hacerse mayores, ¿no? Es la oportunidad perfecta. Aunque pienso que no va a ir muy al ataque. No tiene mucha pinta Deluxe de ser el típico que va, suelta mierda y tal. Pero va a decir cositas. Y vamos a estar muy atentos. Bueno, yo me vi el video de Dallas en los cuarenta y seis minutos. Que lo pusen por dos porque hay que puta hueva. Hay algo en lo que creo estar de acuerdo con él. Supongamos que... Bueno, Shur es nuestro amigo. Pero supongamos que Shur un día no viene a la tertulia. Le invitamos, puta yo que sea, a quien sea, a Juan Guarnizo, por ejemplo. Y Juan se pone a decir cosas malas de Shur. Y que nosotros, ah, sí, ajá. O sea, ¿no creen que sería lo lógico que nos pusiéramos a defender a Shur? Yo sí. Espérame. O sea, yo personalmente me pondría a defender. Es algo que es mentira. Pero yo te voy a decir algo. O sea, esto sería así. Pero si es una entrevista y vos le preguntás sobre un problema que hay. Yo no recuerdo que ponerle Ricky Edit haya dicho, Dallas es un pedófilo, Dallas es esto. Correcto. No hay suerte. Ricky Edit lo que hizo fue dar su punto de vista sobre lo que había pasado con Dallas. Lo que pasa es que Dallas se lo mueve y los pambicitos se lo creen. Eso nunca pasó. Deluxe lo fue y le dijo, Ricky Edit, Dallas se cogía a pibas de diez años. Y Ricky Edit dijo sí. Y Deluxe dijo, wow, qué hijo de puta Dallas cogiendo ese pendeja de diez. No, no lo dijo eso. Nunca pasó así. Literalmente Dallas inventó esa cosa como para hacer quedar peor a Deluxe. Es que hay un problema muy grande en la mentalidad que tiene de el no tomar lo que vendría siendo la crítica como algo constructivo. Sino como me están acosando, quieren derrumbar todo lo que he construido, vienen tras de mí. No sé, se me hace muy, no entiendo cómo una persona puede vivir así. Amigos, siento que Deluxe tiene las de ganar, así que estaremos viendo qué pasa. Si vemos a un Deluxe muy tranquilo, si vemos a un Deluxe que quiere dar más detalles. Evidentemente sabemos que Deluxe no va a ir con lo personal, cosa que está bastante bien. Pero creo que no le hace falta eso para dejar en completa evidencia a Dallas Review. Estaremos comentando qué sucederá y pues nada, espero que ya, espero que se ponga tranquila la cosa este domingo, por favor. Calmense un rato, chicos.